Tenga mucho cuidado con el producto que usted lleva a su mesa. Este consejo es para las amas de caza que por Semana Santa tienen como tradición consumir pescado durante el fin de semana largo de recogimiento. La subgerencia de Sanidad de la Municipalidad de Chiclayo decomisó más de 40 kilos de diversas especies hidrobiológicas en mal estado y que eran expendidas sin ningún reparo en el interior del mercado modelo. El personal de Sanidad recorrió los puestos de venta de estas especies marinas, dándose con la desagradable sorpresa. El producto fue decomisado inmediatamente por el personal de Sanidad. El operativo se inicia hoy día y hemos podido lograr decomisar un aproximado de 40 kilos de pescados entre seco salado y pescado fresco. En mal estado, hemos encontrado en mal estado, es por ello que se ha decomisado y se ha incinerado. Es por ello que el producto de nuestra vigilancia, no solamente en el mercado modelo, sino en los diferentes mercados de la ciudad de Chiclayo. El responsable del área de Sanidad de la Comuna Chiclayana, César Fenco Custodio, informa que los comerciantes serán sancionados con una multa y el cierre de sus puestos por atentar contra la salud de los usuarios de este centro de abastos. En el exterior un aproximado de 20 puestos y en el interior un aproximado de 25 puestos. Con esta intervención se inician los operativos por Semana Santa en todos los centros de abastos que administra la Municipalidad de Chiclayo. Como se sabe, durante esta semana la comercialización del pescado se incrementa al igual que sus precios.